El carretero se va Unos en la arena, otros en la mar Señor carretero le vengo a avisar Señor carretero le vengo a avisar Esos animales se le iban a rogar Unos en la arena, otros en la mar Señor carretero le vengo a avisar Por ahí va la rueda, déjenla rodar Porque la carreta no puede llegar Por ahí va la rueda, déjenla rodar Porque la carreta no puede llegar ¡Ay! ¡Ay no más que chulo! El carretero se va Ya se va para los reyes El carretero no va Porque le faltan los huelles El carretero se va Ya se va para los reyes El carretero no va Porque le faltan los huelles Señor carretero le vengo a avisar Estos animales se le iban a hogar Unos en la arena, otros en la mar Señor carretero le vengo a avisar Señor carretero le vengo a avisar Estos animales se le iban a hogar Unos en la arena, otros en la mar Señor carretero le vengo a avisar Por ahí va la rueda, déjenla rodar Porque la carreta no puede llegar Por ahí va la rueda de quien la rodan Porque la carreta no puede llegar Oiga amigo su carreta No se le vaya a atascar Avísele a los junteros Que la vengan a sacar Oiga amigo su carreta No se le vaya a atascar Avísele a los junteros Que la vengan a sacar ¡Ey compadre! ¡Dígalo! ¡Sí señor!